Continuando con la prevención de enfermedades mediante la optimización de su metabolismo celular, la cetosis nutricional de la que hemos hablado toma en cuenta su altura, su peso, su porcentaje de grasa corporal, la circunferencia de la cintura y otros parámetros a fin de calcular las proporciones ideales de carbohidratos, proteínas y grasas de buena calidad que le permitirán a su cuerpo comenzar a quemar grasa en vez de quemar azúcares como su principal combustible y mejorar su función mitocondrial. Al quemar grasas como combustible ingresar a la cetosis nutricional deberá hacer ciclos bajo asesoría profesional ya que una cetosis continua es una práctica vigilada lo cual es usada por atletas de alto rendimiento ya que sus beneficios para todo el organismo son muy importantes. También es importante el horario en el que se alimenta y en especial debe tratar de alimentarse por última vez al menos tres o dos horas antes de acostarse ya que el sueño es el estado donde el metabolismo se encuentra a sus niveles más bajos y donde puede producir la mayor cantidad de radicales libres. Dado que su cuerpo utiliza la menor cantidad de calorías al dormir debe evitar alimentarse muy cerca de la hora en que se acuesta porque estos radicales libres pueden dañar a sus tejidos, acelerar su envejecimiento y contribuir a la aparición de enfermedades crónicas. Igualmente conforme se acostumbre a su nuevo estilo de alimentarse podrá limitar su alimentación solo al desayuno y al almuerzo una estrategia que ya acostumbrada le permitirá ayunar hasta 16 horas todos los días pero igualmente en una forma cíclica. Además de hacer los cambios en la alimentación de escritos es importante hacer ejercicio ya que esto incrementa la producción de mitocondrias nuevas elimina las dañadas o envejecidas. Recordemos una vez más que las mitocondrias son la central energética de su cuerpo y si no hay energía su cuerpo no puede hacer sus funciones. ¡Gracias! ¡Gracias!